Error muy común en peso muerto. Y me dirás, Lauti, ¿qué haces tirado en el piso y qué tiene que ver el peso muerto con un carro y una cadena? Bueno, con este carro y la cadena te voy a explicar rápidamente el concepto de stiffness, o en español más fácil, rigidez. Imagínense que esto es un auto o un carro, como lo llamen en su país, y con esta cadena la voy a remolcar. Si yo esta cadena la tengo suelta, no la tengo rígida, le voy a pegar un tirón y va a ser muy brusco. Sin embargo, si yo esta cadena previamente la tenso, voy a transferir la fuerza de una manera mucho mejor. Y todavía me estarás diciendo, Lauti, ¿qué tiene que ver eso con el peso muerto? Bueno, tranquilo, tranquila, que venimos con la barra. Primero noten, escuchen esto. Eso es juego que tiene la barra. Lo mismo estar con las rodillas muy flexionadas, los codos incluso. Miren cómo estoy. Esto cuando voy a hacer el levantamiento, noten el latigazo. Notan el golpe que me pega al levantar. Ahora, vamos a aplicar la stiffness, la rigidez, y vamos a quitar el juego de la barra. Y bloquear bien la posición inicial. Bloqueo los codos, bloqueo los hombros, las escápulas, la rodilla. Y desde acá, inicio el levantamiento. ¿Notaron la diferencia? Bueno, ahora aplicar el concepto de stiffness. Espero que sirva.